¿Carro? Amores, lo tengo. No, 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 no. ¿Car? No, no, no. Se dijo que cualquier carro. No, cualquier carro no. Ya. Amores, un carro. ¿Qué? Amores, llegamos a Citroën a conseguir mi carro, así que va. Oh my God, estoy mega emocionada. Hola, amores, ¿cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz. Pero antes, si es la primera vez que tú me ves, te invito a que te suscribas ya mismo y a que actives la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, amores, en el día de hoy estoy súper feliz porque imagínense que estoy nominada a mis primeros premios y no se imaginan la felicidad que eso me trae. Así que quiero que, por favor, si ustedes quieren claramente, vayan al link que les voy a dejar aquí en la cajita de descripción y me voten en las tres categorías que hay. Y si se quieren ganar esta cámara Instax Mini 9 firmada por mí, lo único que tendrán que hacer es votar y enviarme las capturas a mi Instagram estoy como arroabianchi y el que más votos logre en las tres categorías se las estará llevando. Así que corran a votar, háganlo todos los días porque dentro de un mes estaré anunciando el ganador. Y también para entrar al sorteo tienen que ir a ver mi último video que es un cover que hice junto a la actriz de Vi a la protagonista. Así que también tienen que enviarme captura que vieron ese video y que le dieron like. Y obviamente que me estén siguiendo en Instagram. Y bueno, amores, cambiando de tema, hoy estoy súper contenta porque voy a hacer un video que me parece súper genial que es, si lo puedes deletrear, te lo compro. Y yo tengo muchísimas expectativas de que me va a tocar algo súper grande. Así que, amores, necesito su ayuda también para que ustedes me ayuden a formar palabras cool. Acá está mi mamá, ¿sabes la madre? Hola. Y ella va a ser la encargada de estar como supervisando esto. Y... Ojalá no te salga algo. Muy, 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 muy. Así que, bueno, amores, ya sin más, intro. Y bueno, amores, vamos a comenzar. Así que, acá tengo las fichas, que son las fichas del Strayball. Y, pues, son unas fichas que tienen letras. Entonces, al tener letras, lo que hace es que, pues, podamos formar una palabra. Que la formaría acá. Y acá tengo la ruleta. Que la ruleta será la encargada de decidir cuántas fichas tengo para sacar, pues, una palabra. Bueno, amores, vamos a iniciar con la primera ronda. Así que, voy a coger la ruleta. Y la giramos. ¡Quince! Bueno, yo creo que con quince podremos lograr algo bueno. Tres, catorce y quince. Y volvemos. Ok, me salió un comodín con ese. Puedo hacer lo que quiera. Y, bueno. Vamos a ver qué ronda, amores. Lo primero. Tengo dos As. Tengo dos Es. Tu. Lo tengo, amores. Esta sirve por cualquiera y peluche, ok amores, así que vamos a comprar ya mismo un peluche hipercookie. Bueno amores, ya llegamos al centro comercial y vamos a ir por la primera tienda que es comprar el peluche, así que vamos. No sé, yo estaría entre alguno de estos dos. Comenten cual, cual, cual llevarían ustedes de estos dos. Y al final del video verán cual llevo yo. Bueno amores, vamos con la segunda ronda, así que cojo la ruleta y ojalá no salga algo buena. Ok, son 15 letras. Yo creo que está súper bien, así que, oh my God. Vamos a cogerla. 1, 2, 3, 4. Ok amores, ojalá logremos algo bueno. Y vamos. Kiss. 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 Un beso. Voy a comprar un beso. 1, 2, 3, 4. Ok, no. Sí amores, lo tengo. Esti. 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 Qué bien. ¿Qué? Casi no cabe amores. Stickers. Vamos a comprar stickers, así que nos vemos allá. Y bueno, amores, llegamos y todo me encanta, en serio, yo soy adicta a los stickers y definitivamente esto los llevo porque es verdad, me fascina, pero vaya a mi, así que voy a aprovechar y vamos a buscar a nosotros, hiper, ¿cuál? Bueno, amores, vamos por la tercera ronda hasta el momento, creo que nos está yendo súper bien, así que vamos a ver qué dice la ruleta. Oh my God, es un 5. Bueno, ojalá logremos hacer algo con 5, así que cojamos esta 5 y vamos a ver. Amores, tengo una K, una Y, oh my God, es que... G, G-Q. K-Q. Amores, no lo puedo creer. Q. Cookie, algo cookie. Vamos a una tienda y compremos algo cookie, ¿les parece? Así que, ¡vamos! Vamos por la cuarta ronda y que gire la ruleta. Ok, amores, es un 9. Vamos a ver. Tenemos un comodín que vale, oh my God, que vale por cualquier ficha. Y bueno. No. 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 Morral. Casi podría ser un morral, pero no. ¡Misi! Ok, amores, creo que lo tengo. ¿Qué? Ro. Ropa. Vamos a alguna tienda de ropa a buscar algo bonito, ¿les parece? Pues, los veo allá. ¿Qué? Bueno, amores, vamos por la quinta ronda. Ojalá me toque algo bueno. Así que, que gire la ruleta. Ok, es un 7. 7 letras. Así que, vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Ya sé, amores, una case para mi iPhone. Así que vamos a buscar alguna tienda que tenga una iPhone, ¿te parece? Pues, vamos. Y, bueno, amores, vamos por la sexta y última ronda que yo sé, tengo la esperanza y la corazonada que nos va a salir algo muy bueno, ¿cierto, Madre? No, eso es lo que sea sencillito. Bueno, yo espero que no. Así que vamos a ver cuántas fichas me tocas todas. Y gira la ruleta. Ok, es un quince. Pienso que es un número bueno. Vamos a ver. Uno, dos, quince. ¡Tiempo! No, no, no. Pero estoy iniciando. Vamos a ver. Ok. Son muchas letras. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. E, E, E. D. Día. Día. I. K. Car. E. Así. Car. E. Ja, amores, lo tengo. No, 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 no. ¿K? No, no, no. Se dijo que cualquier carro. No, cualquier carro no. Ya, no, no. Amores, un carro. Amores, lo hemos logrado, lo hemos logrado, pero viene algo grande. ¿Por qué? Mi mamá dijo que lo pensé así, ¿tú sabes? No. Yo creo que lo va a lograr convencer. Bueno, nos vemos allá. Amores, llegamos a Citroën a conseguir mi carro, así que vamos. Oh, my God. Estoy mega emocionada. Ay... Pero, pero... ¡Gracias! Bueno, mamá, este es el carro de mi sueño. ¿Me lo compras? ¡No! 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 ¡Hay que esperar un poquitico! ¡No, mamá! ¡No! ¡Hay que esperar un poquitico! ¡No, mamá! ¿Y entonces dónde? ¿Y mi carro? Te tengo otra alternativa, te tengo otra alternativa. ¿Pero me va a gustar? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero mamá, en esto no habíamos quedado. No, Bianca, ¿qué quieres? ¿Un carro de verdad? Olvídate. Sí, eso fue lo que salió. Tú me dijiste que todo lo iba a comprar. ¡No, no, no! Olvídate. Amores, están estafando. Mi mamá, se salió muy fácil con las suyas, ¿no? Pero bueno, amores, si me toca elegir algo, pues sería... Como una boleta. Pues yo creo que este está muy lindo, es como un carro... ¡No! ¡Qué belleza! ¡Divino! Y pues la verdad, si yo tuviera que tener un carro, este diseño está súper cool. Bueno, amores, reaparezco en mi cuarto porque les voy a mostrar lo que compré. Así que bueno, en Sara me decidí por esta blusita de Miki que me parece hipercookie, así que muy pronto me la verán en algún video. Bueno, la case que compré en esta de varios es esta que tiene glitter y la verdad también está súper súper cookie. Comenten ustedes que todo esto les gustaba porque los voy a estar leyendo. En los stickers, compré estos tres stickers que están, la verdad, divinos. Mírenlos. En esta tienda Kuki conseguí esto que son como unos apliques para la ropa y me parecieron súper súper cookie. Y estas cintas. Y finalmente el peruche, el muñequito, amores, conseguí algo que pensé que iba a ser más divertido para nosotros. Que es que en esta caja viene alguna de estas opciones. Yo espero que me toque el unicornio que se llama Bubblegum. Y el nombre, la verdad, también me encanta porque me encantó el chicle, así que ojalá, ojalá me salga Bubblegum. Pero pues no lo sabemos, así que vamos a ver, lo voy a destapar con ustedes. Ay, bueno, no es Bubblegum, pero está súper súper lindo y es peludito. Me salió Muffin. Es el colmo, amores. Pero bueno, igual está muy bonito mi carro de Bella. La verdad, no me di que vendieran un carro tan cookie. Y bueno, amores, estas fueron mis compras. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que yo los amo un culo. Bye.